Con el fin de contrarrestar el delito de hurto de celulares y demás elementos tecnológicos, el gobierno distrital junto al GAULA del Departamento de Policía del Magdalena Medio realizó campañas de sensibilización a comerciantes del sector comercial de Barranca Bermeja. Estamos realizando unas campañas, unos ejercicios de sensibilización y de pedagogía con nuestros comerciantes para poder contrarrestar el delito de diferentes maneras, no solamente con presencia policía, acompañamientos de ejército y patrullajes híbridos en las calles, sino también de una generación de conciencia, de invitarlos a no comprar celulares hurtados, computadores, a un telamento progresivo de hurto en Barranca Bermeja. Esta forma de contener la demanda que exista de compra de celulares o de materiales hurtados nos va a permitir poder generar una reducción sustancial del delito. Tras el operativo, cinco fueron los celulares incautados por parte de la autoridad en algunos de estos establecimientos comerciales. Por supuesto hay algunos resultados que la Policía Nacional dará a conocer ante los medios de comunicación y las autoridades competentes. Seguiremos fortaleciendo el ejercicio de sensibilización a la comunidad para que no compre nada robado, para que no consumamos drogas, para que no exacerbemos la delincuencia y la violencia en nuestro distrito a través de malos comportamientos. Si no consumimos drogas, no alimentamos una demanda propia para un mercado que está creciendo. Si no compramos materiales, computadores, celulares hurtados, no alimentamos a que los delincuentes salgan a ser de las suyas en las calles. Estos operativos de sensibilización se seguirán llevando a cabo en Barranca Bermeja.